Ejemplo 5 Pedro compra una estufa de gas en la tienda CompraFeliz Si este artículo vale 8.500 lempiras más el 15% de impuestos sobre la venta ¿Cuánto debe pagar Pedro? En este caso el precio total a pagar será el valor inicial que son los 8.500 lempiras más el impuesto Y en este caso el impuesto va a ser el precio de la estufa por el porcentaje pero expresado en decimales Es decir el porcentaje entre 100 Entonces ahora podemos sustituir 8.500 más 8.500 por 15 entre 100 Y esto va a ser igual a 8.500 más 8.500 Sacamos nuestra calculadora 15 entre 100 Como ustedes pueden ver Es igual a 0.15 Y esto es igual entonces a 8.500 Por punto 15 1.275 Y luego sumamos 8.500 más 8.500 más 1.275 Así que tenemos Que el precio total a pagar es de 9.775 Ese es el total Precio total Aquí vamos a borrar Me equivoqué Precio total Precio total Precio total 9.775 lempiras Con 0 septavos La segunda forma es la siguiente El total lo vamos a obtener Multiplicando el valor inicial Por 1 más el porcentaje en decimales Esto quiere decir 8.500 Por 1 más 15 entre 100 Es decir 8.500 Por 1.15 Y esto va a dar lo mismo 3.775 Con 0 centavos Así que ustedes Determinan Qué forma les parece mejor Y como repito No son las únicas formas De hacer este ejercicio Y Como último punto En relación a las calculadoras Estas tienen la función De porcentaje Miren En la mía aparece aquí En otras aparece como segunda función Del igual Para usarla Primero ponemos el monto Luego por Luego el porcentaje Shift Tecla de porcentaje Y luego el igual puedo hacer De 8 No Y luego el porcentaje Fue Hal Gracias.